Hola, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que nos podamos ver, aunque sea solo por este medio digital. Pero como todos saben, el coronavirus es una pandemia y no está solo en nuestro país, sino que también en todo el mundo. Como nosotros necesitamos lograr ciertas metas pedagógicas, hemos buscado algún método para poder acercarnos a ustedes y la mejor forma es a través de este medio digital. Como ya deben saber, el ministro de Educación informó ayer que las próximas dos semanas van a haber suspensión de clases y las dos siguientes van a ser las vacaciones de invierno. Por lo tanto, tenemos por delante dos semanas para poder avanzar y trabajar en un trabajo, valga la redundancia, que yo mandé la semana pasada y que estaba relacionado con las enfermedades infectocontagiosas. La idea de verlos hoy es justamente continuar con este trabajo acerca de las enfermedades infectocontagiosas. Como ustedes pudieron ver en el PPT que yo mandé la semana pasada, ustedes tenían que hacer un trabajo relacionado con estas enfermedades y para continuar con eso y a modo de retroalimentación y de revisión del trabajo anterior, a continuación envío un power en que yo creo que les va a quedar mucho más claro lo que ustedes tienen que hacer. Así es que a continuación vamos a trabajar con este power que tiene por principal objetivo que ustedes puedan ir recordando el trabajo que yo mandé la semana anterior. Ustedes recordarán que este trabajo consistía en que ustedes hicieran una investigación acerca de una enfermedad infectocontagiosa. Ustedes podrían elegir la que ustedes quieran. A lo mejor hay alguno que quiere tomar el coronavirus que es el que estábamos viendo ahora o la influenza. También a lo mejor las chiquillas de párvulo tienen la intención de estudiar alguna enfermedad que afecte a los niños más pequeños. Como también los de alimentación, tal vez alguna enfermedad que esté relacionada justamente con su medio, con los alimentos. Ya. Entonces, ustedes buscaban una información sobre una enfermedad, luego hacían una investigación acerca de esta enfermedad y todo lo relacionado con ella, síntomas, cómo se transmite, cómo se previene, cuáles son los síntomas, si hay vacuna o no hay vacuna, etcétera. Ya. Como les comento acá y como me preguntaron algunos, la investigación se puede presentar como una carpeta escrita a mano o también la pueden hacer en Word o a máquina de escribir si quieren o en papiro, como ustedes quieran. El asunto es que esta carpeta debe contener imágenes, tablas de datos, curvas de infestación, lo que ustedes quieran relacionado con la enfermedad. Ya. A lo mejor una fotografía de alguna persona con los síntomas, si es que tiene un prurito, si es que le salieron granitos, si es que pasa algo en la piel, etcétera. La carpeta no puede tener menos de siete hojas. Esto incluyendo la portada en que va obviamente de qué se trata y el nombre de ustedes y el curso y también la bibliografía. Les quiero recordar que la enfermedad es solo una. No pongan más de una enfermedad porque así nos focalizamos en un tema, una enfermedad. Ya. A continuación yo voy a ir dando algunos ejemplos de cómo sigue el trabajo. Una vez que usted tenga lista la investigación, que ya la tenga ubicada, ya encontró toda la información, etcétera, lo que usted debe hacer es confeccionar una encuesta. Esta es la segunda parte del trabajo. Tiene que confeccionar una encuesta relacionada con la enfermedad que usted decidió. Ya. La idea de esta encuesta es detectar cuánto saben las otras personas acerca de la enfermedad que tú estudiaste. Por ejemplo, querer saber si se vacunaron, no se vacunaron. ¿Cómo es la cosa? Entonces, yo sé que esta encuesta no se va a poder aplicar por razones obvias porque no podemos estar muchas personas juntas y ustedes no se van a arriesgar a salir a la calle, ¿verdad? Pero en el futuro sí la vamos a poder aplicar y ustedes se van a dar cuenta la gran importancia que tiene esta encuesta porque nos va a permitir visualizar cómo o qué cosas o qué acciones podemos llevar a cabo para que la gente no se contagie y sea capaz de prevenir esta enfermedad. Aquí yo les envío un ejemplo de cómo podrían hacer la encuesta. Entonces, yo puse ahí encuesta de estudio, en este caso es del virus del papiloma humano, pedí nombre, sexo y edad, doy una introducción agradeciéndole a las personas participar en este estudio y hago preguntas muy simples. Por ejemplo, ¿usted o alguien de su familia ha tenido virus del papiloma humano? ¿Sí o no? Nada más. ¿Conoce usted los síntomas de esta enfermedad? ¿Sí o no? ¿Saben qué curso va a quedar se vacuna en Chile contra el virus del papiloma humano? Y finalmente, si diera la oportunidad de vacunarse hoy, ¿se vacunaría? Se entiende que si se vacuna a la persona o si tiene a una hija. ¿Ya? Luego ustedes ven cuántos sí de cada uno y así lo podríamos evaluar. Pero ya dije que eso no va a ser posible, pero sí sería interesante. No hagan una encuesta muy larga porque no vale la pena, la gente se aburre. En cambio, cuando son unas poquitas preguntas, a lo máximo seis diría yo, es mucho, mucho más fácil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Les recuerdo que cualquier consulta está en mi correo, usted me puede escribir, hay compañeros que tienen mi WhatsApp y también tenemos ahora un Instagram de ciencia en el cual usted se puede comunicar. Para los que quieran saber, estoy conectada a Zoom, así que los que quieran bajar a su teléfono la aplicación Zoom, ¿ya? La bajan a su teléfono y yo les envío, ustedes me indican quién, les envío la invitación y podemos hacer una videoconferencia de hasta 50 personas. ¿Ya? Bueno, una vez que ustedes ya han hecho la encuesta, ya la han creado, tienen la segunda parte del trabajo lista. Vamos a la tercera. Para finalizar este trabajo, la idea es que ustedes creen un afiche, puede ser también un flyer, un folleto, o un tríptico, o un marcador de libro, o lo que ustedes quieran, de cómo se puede prevenir esta enfermedad para que las personas lo vean. En este afiche o en lo que ustedes vayan a hacer, la idea es que sea súper, súper, súper creativo. Para los que la van a hacer como una manualidad, háganlo con los materiales que tengan en la casa. Tela, algodón, arpillera, palitos de helado, algún alimento, vasos desechables, lata, caja de medicamentos, lo que ustedes quieran. O bien, como yo puse uno acá en el PPT, pueden hacer algún afiche a través de algún programa de internet, por ejemplo, con Canvas. Hay algunos con los que yo he trabajado en Canvas, y pueden hacer un lindo, lindo afiche, indicando cómo prevenir la enfermedad que ustedes ya estudiaban. ¿Les parece? Quiero comentarles que sería ideal que lo pudieran hacer, si no, no lo pueden hacer así en internet, finalmente pueden mandar una fotografía. ¿Ya? La fecha de entrega de todo el trabajo completo, la investigación, la encuesta, el afiche o lo que vayan a hacer, es el día 10 de abril. Quiero aclarar eso porque hay algunos estudiantes que dicen que no les dan tiempo. Esto yo les he dado prácticamente tres semanas, así que el 10 de abril el trabajo tendría que estar terminado. ¿Ya? Para que no tengamos dudas. Le va una ayudita aquí en este Power para ustedes, el calendario de vacunación del año vigente, 2020. Indica claramente el Ministerio de Educación a qué edad se vacuna, qué vacuna se pone y a qué enfermedad previene. Así que hay que echarle una miradita que les va a servir para poder hacer su trabajo. Finalmente, no olviden enviar todas sus dudas a mi correo bandaka.com o al Instagram cienciasjfs También les envío un link que encontré en YouTube que me pareció interesante para que entiendan un poco más de qué se tratan las enfermedades infectocontagiosas y lo importante que es informarnos e informar a la gente que nos rodea de cómo podemos prevenir. Bueno, queridos alumnos, yo feliz de poder ayudarlo. Espero comunicarme con ustedes prontamente y ya lo saben, cualquier cosa, estamos aquí. Un abrazo hacia la distancia y que estén muy bien. Adiós. 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 Gracias por ver el video.